Ella vuela en melodía desde aquel día En que la vi y se pasea como si fuera Que está saliendo dentro de ti Como un amante entre paseantes Descansa sola en algún lugar Navega suave, desanare sobre las puertas de un pulgar Las mariposas se hacen mimosas Cuando las sueñan al sonreír Las notas rotas de aquel sonido Al que le roban un bajo sí O si la hinchada, toda mojada La baila dentro de aquel gol Todas las nubes se hacen luces Cuando explota el corazón Ella vuela en melodía desde aquel día En que la vi y se pasea Como si fuera que está saliendo Todas las nubes se hacen luces Ella vuela en melodía desde aquel día En que la vi y se pasea Como si fuera que está saliendo dentro de ti Como un amante entre paseantes Descansa sola en algún lugar Navega suave, desanare sobre las puertas de un pulgar la mandada La 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 la... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.